En la humedad, a mi reunión, sábado con tráfico, la segunda función, yo solamente... Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todos. Cuando pasa un minuto de las 9 comenzamos un nuevo Polémica en el Bar en este domingo de boliche. Sean todos muy bienvenidos. La verdad que estamos muy contentos de terminar el fin de semana con ustedes. Tenemos un programón hablando precisamente de un estreno que vamos a tener mañana acá en casa como es La Vosquets, claro que sí. Y por eso nos acompaña Alex Ubago, uno de los jurados. ¿Cómo estás Alex? ¿Qué gustas? Bienvenido, bienvenido a Polémica. Gracias a venir a vuestro bar. Bueno, vamos a sacarte toda la información ahora. Bueno, lo que pueda, lo que pueda. Así que atentos, atentos. Sergio Puglia, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Está muy bien, muy bien, contento, llegando al fin de semana muy bien, descansado, espléndido y además muy bien acompañado. Mirá cómo estamos hoy. Vamos a hablar de música. Vamos a hablar de música. Y de la cultura, que a vos te gusta tanto. Seguro que sí. Es tu expertise. Dayana Brasica, la extrañamos. ¿Cómo estás? Gracias, Paco. Bienvenida. Le mando un beso a uno de los queseros, porque hay muchos de la Feria de Tristán Narvaja, que estuve por ahí, me dijo, los miro siempre. Así que el beso para él y para toda la gente que está trabajando ahí. Cada vez hay más puestos, eso muestra un montón de cosas, pero para nosotros los que paseamos y compramos se hace más lindo. Lalo Fernández, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento y además de tener, le decía, un vasco. Un vasco, exacto. Vasco de pura cepa, ¿no? Sí, señor. No tengo ocho apellidos vascos como la primera. No, pero tengo los cuatro. Nacido en Vitoria y vivo en San Sebastián. Eligió mal para vivir. Sí, claro, era lo que estábamos hablando minutos antes de salir al aire y todos lo envidiamos bastante, ¿no? Exacto. Está muy bien. Ahí tenéis vuestra casa. Bueno, vamos. No lo digan. Vamos, vamos todos para ahí. Porque mira que Patricia y yo, por lo menos, ya estamos arriba de la vía. Sí, sí, para el veranito europeo. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Dos veces no, con una vez ya está. Ya estamos, ¿verdad? Ahora sí está mejor aquí, que hace mucho frío ahora. Ah, sí, es cierto, es cierto, está fresquito. Bueno, el que se tomó todo el sol este fin de semana es Julio Reyes. No, por favor. ¿Cómo estás? Bien, por favor. No, no, hoy no. No, la verdad que estoy con la barra ahí, nos ponemos a charlar con la barra playera. Estuve hablando con Alex, llegué en el 82 cuando su equipo, el equipo del cual es hincha él en España, ganó la Liga Española, la Real Sociedad. Estábamos hablando en los previos a aquel campeonato del mundo que se hizo en el 82 que dirigió un uruguayo a la selección española como José Emilio Santamaría. Arconada, López Ufán. ¿Lo conociste a Santamaría vos? ¿Eh? ¿Lo conociste a Santamaría? Lo he entrevistado acá en Uruguay varias veces. Ah, maravilloso tipo. Un fenómeno. Genial. Un fenómeno. Amigo de la familia. Un fenómeno, un crack. De toda la vida, un tipo fuera de serie. Un tipo que se perdió el campeonato del mundo, se perdió de ser campeón del mundo en el 50 en Maracaná por defender principios. ¿Quién? A ver, te estoy hablando de un mundo que el tipo no fue campeón del mundo, era bancario él, José Emilio Santamaría era bancario. Se fue de acá a jugar al Real Madrid. Al Real Madrid. Imagínate, aparte hoy es una de las leyendas que tiene el Real Madrid, un tipo respetado, ultra respetado, querido, valorado, como pasa en Europa normalmente, que a los grandes ídolos se los trata de una manera muy, pero muy especial. Alex, ¿vos de qué equipo sos? La Real Sociedad. La Real Sociedad. Lo dice Julio. La Real Sociedad. Mucha nostalgia, ¿no? Recordar a los dos años. López Ufán, desatruste y todo. Había un año en el 82. En el 82, claro. Obviamente no me acuerdo de nada, pero fueron años muy buenos para la Real Madrid. Tenías un año en el 82. Sos un atrevido. La verdad, ¿no? Viene a provocar. Viene a provocar. Y lo sentaron al lado. Nosotros que somos de los campeones de 50. Exacto. Bueno, vamos a brindar por este gran estreno que va a tener mañana la pantalla de Canal 10 y también vamos a brindar porque llegamos a marzo y con marzo se... terminaron las vacaciones para los peques. Pati, ¿me vas a decir, por ejemplo, que la vuelta a clases te pone mal? No, a mí no. Y yo creo que hay muchos padres del otro lado que tampoco. Es más, deberíamos brindar también por eso. Y qué mejor que hacerlo con un Don Pascual Malbec Marcelán. Un vino equilibrado, fácil de tomar y disfrutable. Tan disfrutable como la vuelta a clases. Para todos los chicos que nos están mirando en este momento, celebramos y brindamos por el primer día de clases. Claro que sí, claro que sí. Salud y buen comienzo para todos. Y recuerden que para ser primero hay que tener carácter como Don Pascual, que es puro carácter. Así que a brindar salud para todos. ¿Van a tener clases? No creo que tengan. No, bueno. En los liceos. Pati, yo quiero hacerle un regalo. Tenemos el regalito para que se lo lleve, claro. Bueno, a ver, un Don Pascual. Muchísimas gracias. Para que lo pueda descorchar, para seguir tomando vino. Maravilloso, me encanta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te trata Uruguay, Alex? ¿Cómo te encontraste en este país? Pues más o menos. No, no te imaginas. La verdad que mal, no, no. Súper bien, súper bien. Ya conocías que Uruguay ya habías venido en otras oportunidades a realizar conciertos. Pero hacía cuánto que no venías a Uruguay. Bueno, en realidad estuve el año pasado en la voz, en formato de adultos. O sea, que no hacía tanto tiempo que había venido. Claro, que estabas lejos. Pero nunca me había quedado tanto tiempo aquí, porque ahora estoy como coach principal en el Kids. Y bueno, pues ya totalmente integrados. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Ahí estamos viendo. Y eso fue cuando vinimos a... Eso fue el año pasado. Claro. No, los grandes temas del señor. Muchas gracias. ¿Cómo arrancó el tema de la música, Alex? Muchísimas gracias. ¿Quién te inspiró para educarte en la música? Pues me viene un poco de familia, la verdad. Sobre todo por parte de la familia de mi madre. Mi abuelo ya era músico, mi madre canta muy bien. De hecho, en mi último disco tengo una colaboración con mi madre. Tengo un cambio con ella. Que era una cosa que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo. Y desde niño siempre me gustó, empezó como un hobby. Yo siempre digo que tuve la suerte de que mi mayor pasión, de que mi hobby se convirtiera en mi profesión, ¿no? Pero bueno, empezó como una cosa más seria, más o menos con... En la época de la universidad, 17, 18 años... Bueno, fue cuando hiciste esta canción, ¿no? Esta canción la escribí en la universidad. Y sí, porque al final la pudiste conocer. La pude conocer. Y tuviste de novio con ella. La conocí muy bien, de hecho, sí. Sí, igual esta canción tiene algo que a mí me hacía pensar, y cuando uno conoce un poco la historia, ¿cómo idealizás a alguien cuando no lo conoces? Totalmente. ¿No? Porque para vos era maravillosa en ese momento. Y seguramente cuando la conociste empezaste a ver todos los defectos que en esta canción están reflejados. La verdad es que era maravillosa también. ¿Sí? Después de conocerle una novia de la que estuve muy enamorado. Pero sí, efectivamente, la gente alucina porque pensar que esta canción se la escribí a alguien que apenas conocía, realmente es como intenso, ¿no? O sea, decirle cosas así a alguien que no conoces, y sobre todo cuando tienes 18 años. El amor platónico. Pero son estos primeros amores que te hacen sentir, no digo que después no pase, pero cuando eres joven se viven como con más intención. Claro, lógico. Uno a medida que viste que van pasando los años también eso se va como regulando. Ahora, qué emocionante que debe ser para un artista, ¿no? Para un autor, como es tu caso, más allá de que sos intérprete, el hecho de saber que esa historia es tan personal, también pasa a ser ese tema protagonista de otras historias, ¿no? En este caso de amor, de personas que dedican ese tema a otros, ¿no? Eso es lo más bonito que le puede pasar a un compositor, a un cuantautor, como yo, que al final tus canciones dejen de ser solo tuyas para ser de la gente, o de mucha gente que al final quiera hacer las suyas y que de alguna manera formen parte de su vida y de sus historias de amor y de la sonora de su vida, ¿no? Estás en tu país, realizás un éxito en tu país, ¿cómo te imaginaste o te soñaste alguna vez que tú, canciones, tú, ese éxito, se iba a transformar en un éxito universal? Que América Latina, que aquí, tan lejos y todo lo demás, a pesar de que hoy estamos cada vez más cerca, pero en definitiva, tan lejos y la repercusión es la misma. Sí, yo algún día soñé con dedicarme a la música, pero ni en mis mejores sueños podría haber imaginado todo lo que me ha pasado en estos 22 años que llevo de carrera y concretamente que mis canciones suenen y que mis canciones sean conocidas en tantos lugares del mundo y en lugares tan lejanos a mi tierra, me sigue pareciendo algo increíble, la verdad. Alex, vos que, como dice bien Sergio o Patricia, inspirás a mucha gente y has inspirado a muchas parejas, con tus canciones, ¿tenés algún referente musical, alguien que haya sido tu ídolo musical, por ejemplo? Muchísimos, muchísimos. No podría decir solo uno. En español, en España, por ejemplo. Tendría que empezar mencionando a cantautores que escuchaba de niño por mis padres, como Joan Manuel Serrat, Aute, Joaquín Sabina, entre muchos otros. Aute era fantástico. Fantástico. José Luis Perales. Era un poeta, un artista plástico. Maravilloso. Un cantautor excepcional. Aute era así. En realidad, vamos, de mis primeras influencias, ¿no? Mis primeras... ¿O servís Perales? Perales, por supuesto. Perales es Dios para mí. ¿Y el Pachi? ¿El Pachi Andión? Pachi Andión. Ah, Pachi era maravilloso. Aquella voz cuando apareció acá, que... ¿Te acordás? ¿De dónde salió, no? Y luego, de generaciones un poco posteriores, cuando yo grabé mi primer disco, probablemente mis mayores influencias en ese momento eran Alejandro Sanz, Mal Serrano... Claro, en ese momento, o sea, Alejandro Sanz explotó en los 90, ¿no? En los 90. Y después, claro, abrió también, ¿no? Una puerta en América Latina. Totalmente. Para, digo, cruzar el océano y... Totalmente. Y abrirse el mercado, la verdad que lo que hizo Sanz también... Estuvo hace poco tiempo acá, ¿no? En el Anten Arena. Sí, sí, a los cantautores. Ahora, es cierto que también... Y aquí de Uruguay también, ¿eh? Tengo muchos artistas que me gustan. ¿Ah, sí? Como por ejemplo... Por ejemplo, Drexler para mí es... Ah, bueno. Es una inspiración total. Yo me gusta... Bueno, admiro mucho a Rada, a Rubén Rada, a... Fernando Cabrera. Hay una banda de aquí que se llama El Cuarteto de Nos. El Cuarteto de Nos, claro. Impresionante. El rock también me gusta mucho. Bueno, Fernando Cabrera es uno que... Que hay que recomendar siempre, ¿no? Si no lo conocen, pero... Un artista increíble de Uruguay. Y a Jaime Ross. Y a Jaime Ross también. Estuviste justo por el Teatro de Verano. Fuiste galardonado. Sí, sí, sí. Los carnavaleros que dieron un premio. ¿Pudiste ver algo del carnaval? Sí, sí. Estuvimos viendo... Sí, la murga de Tarro, viste. Estuvimos viendo una murga, sí, la de Barrio Querido. Y para mí fue... Bueno, era la primera vez que veía esto, aunque me recordó mucho a la chirigota gaditana, ¿no? Yo creo que... Seguro, es eso. Es ahí, nace ahí. Sí, sí. Pero sí, sí. Lo pasamos muy bien y efectivamente me dieron un premio y la gente me trató ahí con mucho cariño. Fue una noche muy bonita. Es que la verdad que hay mucha ansiedad por el estreno de mañana, por esta voz Kids que, bueno, que va a estar a partir de mañana en la pantalla del 10. Y que, bueno, si bien acá estamos acostumbrados, pues ya lo tuvimos una temporada, pero de adultos, ¿qué podemos esperar con los chicos? Porque trabajar con los chicos es un tema complejo, ¿no? En el teatro y en el cine todo el mundo dice que trabajar con animales y con chicos te roban absolutamente todo. No, y manejar una sensibilidad es muy especial, ¿no? La verdad es que es un formato en el que pasan muchas cosas. O sea, yo creo que cuando lo veáis, ojalá que os guste, yo creo que os va a encantar el programa porque la verdad es que nos estamos divirtiendo un montón. Hay momentos para reír, hay momentos para llorar, de emoción. Hay un talento increíble en Uruguay entre los más pequeños. De hecho, es increíble que a veces, es que nos dan mil vueltas a veces a los que llevamos años en esto. Niños que no han cantado nunca encima de un escenario, que solo han cantado frente al espejo del baño con un peine en la mano a modo de micrófono y que se suben al escenario de la voz y nos dejan a todos con la boca abierta. Y realmente lo estamos pasando muy bien. Los compañeros coaches son todos divinos, como decís aquí. Rada, Julieta, Valeria y Agustín. Y no puedo contar mucho porque tiene que ser una sorpresa. Como coach, vos, ¿qué es lo que por ahí valorás? Porque me imagino que debe ser muy distinto al momento de evaluar a un niño a evaluar a un adulto, ¿no? Porque también sus desarrollos, ya sea vocales o de expresión arriba de un escenario, son distintos por las etapas de la vida. Sí, sí, sí. Yo particularmente, y yo creo que todos en realidad, aunque es verdad que el programa se llama La Voz y que buscamos voces bonitas, niños que canten bien. Pero al final yo creo que lo más importante es lo que transmitan, ¿no? Más que encontrar una voz perfecta, súper afinada, técnicamente perfecta. Porque de hecho, la mayoría de ellos, aunque algunos nos sorprenden mucho porque ya cantan con muy buena técnica y algunos incluso han dado clases, pero otros están muy vírgenes y tienen todavía todo un camino por delante y mucho que aprender. Pero ya, sobre todo que te emocionen, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Y estamos viendo, chicos, algunos más mayores que ya tienen un poquito más de experiencia, pero hay algunos nenes... Sí, porque va de 9 a 15, ¿no? Yo creo que las más... Hay un par de nenas ahí, bueno, voy a desvelar, pero yo creo que tienen 7 años, o por ahí creo que es la más jovencita, creo que tiene 7 años. Y bueno, para morirse, para morirse con una gracia y un salero... Cualquiera puede cantar, porque esa es una discusión que se ha planteado incluso en un programa de televisión, creo que si no me equivoco fue Valeria, le dijo en su momento, le dijo en su momento, mientras tanto me distraen, me hablan, me saludan, no, como le va la producción, dijo en su momento que no cualquiera puede cantar, que se nace o no se nace, y vos podés aprender, pero en realidad, si sos malo, aunque aprendas, te va a faltar un montón de cosas. Con estos niños ese es el desafío. Cantar, cantar puede cantar cualquiera. Bueno, cantar bien, en realidad, sí, todos cantamos en algún momento. Sobre todo en el baño se puede cantar bien. Es verdad que eso es, la ducha... Bueno, el baño tiene una... Tiene buena acústica. Tiene una acústica, tiene... Bueno, el otro día... No sabemos por qué, es el misterio. El otro día estuvimos en un estudio... Fue esta la ducha, entonces no te escuchaste. El otro día estuvimos en un estudio de grabación aquí, que está en el Palacio Salvo, porque tenía que hacer yo un recording, un detalle de mi próximo single, y fuimos aquí a grabar este estudio, que se llama Bache, me parece. Sí, precioso. Y tienen sistema de microfonía y todo preparado para grabar en el baño, porque, no sé, nos contaron una historia de que hubo una banda ahí, que no sé, que el tipo se inspiró ahí y hizo montar ahí todo el sistema. Bueno, me estoy yendo de la... No, yo creo que, claro, yo creo que se nace con ello, pero también es algo que se puede aprender, ¿eh? Es verdad que... Se puede educar la voz. Y con práctica, obviamente tienes que tener unos mínimos, ¿no?, de talento natural. Oído, por lo menos. Y en el programa lo vemos, ¿eh? En el programa lo vemos y es muy bonito ver la evolución, ¿no? Y no hay un carisma que también es importante, Alex. ¿El qué, perdón? El carisma también es importante, porque de repente... A ver, hay mucha gente talentosa que nunca llegó en diferentes profesiones de la vida y tienen un talento mucho más grande que otras personas que sí llegaron. Y, sin embargo, esas otras personas combinaron el carisma... Es verdad. ...que juega un rol, para mí, preponderante, ¿no? Es verdad, es verdad, totalmente. Ahora, yo creo que está bien. Y tú dijiste hace un rato lo que vale también es la interpretación y yo qué sé cuánto, ¿no? O sea, yo digo que no es que cualquier... Nadie que no tenga voz puede llegar. Yo voy a decir una anécdota personal. Ya la había hecho. ¿Quisiste ser cantante, Lalo? Ay, me encanta, Lalo, me encanta eso. Una vez, bueno, me mudé a un apartamento mucho más grande que el que tenía. Era un baño hermoso. Tenía hasta bañera y todo. Un edificio bastante viejo. Me bañé y me puse a cantar yo que sé qué. Está. Al otro día, el vecino, eran dos apartamentos, esto daba hacia el pozo de aire, ¿no? Ahí, el vecino, un señor alto y elegante. Dice, ¿cómo le va, vecino? Bien. Me dijo, ¿usted es carpintero por casualidad? No, 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 no. Este, nada de eso, no. Si quiere, puede... Este, serruchar, clavar algo. Sí. ¿Por? No cante más, por favor. Me mató. Me mató para siempre. No tenía sonido. Y había, y también había probado, hace, cuando antes, las murgas, se decía que cantaban con la boca para el costado, porque no era que tanto, ¿no? Y un día, yo estaba, tenía 21 años y faltó un murguista y el director de la murga, un gran tipo, Roberto Misa, me dijo, bueno, subí, no sé cuánto. Y yo subí, contento, tal. Cuando llegué a la casa de él de noche, yo me quedaba en la casa de él, al otro día iba a trabajar con él, la señora, le dije, ¿sabés qué subí, Mimi? No me diga, sí, cante, qué bien. Él salió de bañarse, entonces, cuando estábamos en el baño, le dice, che, Roberto, así que el áreo subió. Es la primera vez que una persona me hace desafinar todo el coro. Que nunca más subía una, en serio, nunca. Seguro, porque además de vos, hay que tener oído. Claro, exacto. Porque la afinación es algo fundamental. Tengo una pregunta más. Trabajar con niños, ¿te llevó a que en alguno de ellos encontraras a tus hijos? Todo el tiempo, todo el tiempo me pasa. ¿Y tus hijos cómo son con la música? Me he emocionado mucho en muchos momentos. A mis hijos les encanta la música, el arte en general. Luego, a saber a qué se dedicarán cuando sean grandes, pero les encanta todo, la música. Mi hijo ya toca la guitarra, a mi hija le encanta cantar, bailar, es muy teatrera, tiene siete años. Pero ya se le ve que es muy teatrera, que le gusta mucho todo lo que tenga que ver con el arte en general, pintar, lo que sea. Y me pasa todo el tiempo lo que dices en el programa. Me emociono mucho, me he emocionado en muchos momentos del programa porque veo inevitablemente a mis hijos en muchos de los nenes. Yo te tengo una pregunta que es el debate musical más grande que hay, por lo menos hoy por hoy. Y quiero recoger tu opinión acá, no vale pasar en esta pregunta. Hay que mojarse, ¿no? Te tengo fe que la vas a contestar. A ver, a ver. ¿De quién estás? ¿Del lado de Piqué o del lado de Shakira? Ah, bueno. Y Shakira... Y te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué musical que dijo? No, no, pará un poquitito. Y te voy a hacer esta pregunta que tiene una segunda parte. ¿Shakira es una fenómena que aprovechó una situación y la clavó en un ángulo dentro de muchos goles que ha hecho hasta el momento? ¿O es realmente una mujer despechada que le cantó a alguien que, en definitiva, la dejó? Vaya jardín me acabas de meter, Julio. Vaya jardín. A ver, no sé qué decirte. No me puedo posicionar en ninguno de los lados porque no lo sé. Sí estoy de acuerdo en que, al final, los cantautores... Shakira es una cantautora también. Hablamos de las cosas que nos pasan muchas veces, ¿no? Y detrás de nuestras canciones hay historias reales. La diferencia es que yo escribí una canción y nadie sabe cuál es... Nadie conoce esa historia detrás de la canción o no se sabe tanto de mi vida personal, de mi mujer o de mi exnovia o de lo que sea. Y en el caso de Shakira y Piqué, pues es noticia eso y ahí se arma como toda una bola. ¿Y cómo la recibiste a la canción de Shakira? Yo me posiciono en el... No sé, yo la verdad pienso en los hijos porque estos niños llegarán al colegio... Pero bueno, espero que lo tengan como muy claro y que no les afecte porque... Porque yo pensaba, ¿no? Con mi mujer decíamos, esos niños, todo el mundo hablando de tus padres y de su movida y de tu tal, tiene que ser también todo un tema, ¿no? Pero no me puedo posicionar. Sí, bueno, de todas maneras, viste que Shakira dijo que había sido su propio hijo mayor quien la había alentado a grabar con Bizarrap. No sé si el nene le dijo, dale duro y parejo a papá en la canción, pero sí que lo había... No, pero está bien, pero lo que planteaba... Desde el punto de vista comercial, facturaron los dos, no una sola. Fíjate, 12 millones de vistas en la día. ¿Cómo te llegó a vos la canción? El problema es menos problema. Pero te digo, ¿te gustó la canción, Alex? ¿Te llegó la canción o no? Si me gusta la canción. A mí ese estilo no es el estilo que yo más escucho, pero yo reconozco, para mí es una buena canción. O sea, yo creo que es una canción con un cierto... Se adapta al mercado de una manera perfecta, eso es seguro. Y con una gracia y con un ingenio en la letra y que a mí me gustó. Yo te diría, si no, ¿eh? Oye, no me gusta nada la canción. Sí, hablando de eso, me parece que ya tiene su brazo. Hay una cosa que es distinto, ¿no? Porque lo hace justo con una persona como es Bizarrap, que es como un fenómeno que surge de la nada en Argentina, a partir de las plataformas. Cuando vos comenzaste, era más complejo para los artistas, ¿no? Porque había que conseguir un acuerdo efectivo con una discográfica, que apostara por un artista, que sacara los temas. ¿Cómo ves ese entonces, tus comienzos, con los artistas hoy y esa multiplicidad de plataformas que permiten otros caminos? ¿Se allanó? ¿Es más fácil? ¿No es más fácil? Bueno, ha cambiado mucho. Yo diría que es más fácil y a la vez más difícil, por dos razones. Más fácil, porque voy a intentar resumirlo para no aburrir con la respuesta, pero yo lo que siento es que cuando yo empezaba era más difícil grabar. O sea, ya grabar, los medios para grabar no los tenías tan al alcance como hoy en día, ¿no? Necesitabas, para grabar una demo, necesitabas ir a un estudio, necesitabas reunir a unos músicos, te costaba más plata, ¿no? Y luego dependías más de las discográficas, tocabas en una sala y venía un manager y te ofrecía un contrato. Todo eso cambió muchísimo. Ahora, la tecnología para grabar está al alcance de cualquiera. Hoy en día, cualquier chaval con un ordenador, con un Ableton Live, con un programa para hacer música y un teclado MIDI y un micrófono, se graban discos en el salón de casa, o sea, en el baño. Pero también es cierto que hay una diversidad. Pero también hay como más oferta, ¿no? Tú vas a Spotify ahora y no sé si son, cada semana salen 80.000 canciones nuevas. La oferta es mucho mayor, con lo cual hay mucha más como competencia, ¿no? Ahora, hay una cosa que a mí me parece que es lo que distingue a cada uno de los artistas, que es cuando encuentra su particularidad, ¿no? Mencionábamos recién a Shakira. Shakira, uno la escucha y la distingue claramente. Te escuchan a vos, Alex, escuchamos un Sabina. O sea, son artistas que marcan. Ahora, ¿cómo se da ese saldo, no? Ese es el kit de la cuestión. ¿Cómo lográs el estilo? Ahí va, ¿cómo lográs el estilo propio? Vencido mucho en eso con los chicos en el programa, porque muchos tienden a imitar, ¿no? Claro. Los ídolos o las canciones que cantan. Y yo le doy mucha importancia a eso, a buscar un sello propio. ¿Y cómo se llega a eso? Pues buscando, buscando en una búsqueda hasta que encuentras ese lugar donde te sientes tú, donde te sientes cómodo, donde sientes que transmites, que te emocionas, que te emocionas tú mismo con lo que haces y emocionas a los demás y no te pareces a nada, ¿no? Está bien tener influencias, ¿no? Obviamente todos tenemos influencias, pero hay que buscar ese sello propio. Ahora, siguiendo con la pregunta que te hizo Patricia, el tema de los reality, te lo voy a preguntar a vos que sos jurado de un reality. Los cantantes que salen de los reality, normalmente los cantantes de cuna, los que no vienen de los reality, me parece que miran a los cantantes de los reality con un camino corto, como que no son cantantes que realmente vienen de cuna, aparecieron en un reality, muchas veces imitaron o transitaron por un camino muy cercano a la imitación, pero después es difícil, a partir de ahí, producto de ese impacto que generan al comienzo, es difícil mantenerlo en el tiempo para ellos que no tienen consistencia. Sí, a veces pasa esto, pero creo que son prejuicios, ¿no? Y también creo otra cosa y es que ganar un programa como La Voz no quiere decir nada. Y yo se lo hago ver también a los chicos. Eso mismo. Que no piensen que por ganar La Voz o por estar en La Voz ya tienen la carrera hecha. O sea, es una oportunidad muy buena para aprender, para que te vea mucha gente, sobre todo para aprender y para crecer como artista, pero lo importante viene después. Y yo se lo digo mucho a los chicos, fíjate, en España, artistas que ahora están triunfando y llenando lugares grandes, como un Manuel Carrasco, un David Bisbal, un Pablo López, un Lola Índigo y unos cuantos más. Todos ellos salieron de realities musicales y ninguno ganó. Uno quedó séptimo, el otro echaron el primero, el otro quedó cuarto. Y los que ganaron no necesariamente tienen el carrerón que tienen otros. Yo creo que es porque la música, en la música, lo importante es la canción. O sea, tú puedes cantar muy bien. Si tienes una buena canción, lo tienes todo. Si no tienes una buena canción, no tienes nada. No, exacto. Aunque cantes el mejor. ¿Te das cuenta cuando terminas de hacer la canción que va a ser un éxito o el éxito se establece después? Se establece. O cuando la escribiste decís, esto va a ser un éxito. A veces uno lo siente, ¿no? Pero me ha pasado decir, esto va a ser un éxito y luego no ha pasado una mierda. Ahora vos decías. Y me ha pasado con una canción que no le había dado importancia y de repente explota, ¿no? Y sí, la gente se engancha. Pero a veces uno tiene como esa sensación de, esto huele a éxito, ¿no? Recién decías una palabra, industria, hablando de la música. Es una industria sin duda, el mercado es gigante y hoy la tecnología nos ha permitido que nos llegue mucho más fácil que antes. No me quiero comprar un disco, basta con apretar el teléfono. Pero uno compone también, digo, cuando es compositor, autor, ¿compone sabiendo que ese mercado está esperando algo o compone y sigue siendo fiel a pesar de su trayectoria y de las necesidades del mercado o su estilo? Yo intento no hacerlo. Yo intento componer siendo fiel a mis sentimientos, a lo que me apetece expresar en cada momento. Pero hay que, inevitablemente, hay como unos parámetros. Unos, exacto. Que van cambiando. Pero para mí tiene un poco que ver con el sonido y con el estilo y con lo que está de moda y lo que no. Entonces yo intento como encontrar un camino ahí en el medio. O sea, no dejar nunca de ser yo, pero también adaptarte a los tiempos. Reinventarte. Adaptarte y mantenerte con el éxito, porque en definitiva es tu profesión, es de lo que vivís. Claro. Entonces eso es muy importante a tener en cuenta. Sí, pero sí hay como... El punto es cuando también el adaptarte a la moda te hace perder. Te hace perder. Te hace perder. Bueno, pero es cierto. O sea, para mí, hablamos, y voy a tomar el caso de Shakira porque lo mencionó Julio. Para mí, digo, esta Shakira que escuchamos ahora con Bizarrap no es la Shakira que a mí a fines de los 90, ¿no? Fue la que siendo adolescente. Sí, el que no eres. Me enganchó, era su estilo y lo mantuvo durante gran parte de su carrera. Y ahora se volcó a otra cosa. O sea, pero la característica es la voz. Sí, eso es el hilo conductor. Voy a hacerle una cuestión para otro lado. Vamos. Cuando estuvimos conversando hace un rato, bueno, que uno está diciendo España, sus características, y por supuesto, si uno habla de España, no los siete apellidos vascos, sino España, los catalanes y los vascos, ¿no? Siempre ahí que se hacen. Sí, ahí sí que hay polémica. Y yo recuerdo de Joan Manuel Serrat cuando fue expulsado por el franquismo por haber cantado en catalán, ¿verdad? Siempre quedó aquello. Entonces después aparecía que Serrat cantaba algunas en español y otras en catalán. Lo que no he escuchado es en vasco. ¿No se acostumbra a cantar en vasco? Yo no he grabado nunca nada en euskera, pero es una cuenta pendiente que tengo. Lo que pasa es que no... dentro del país vasco hay vascos que dominan el euskera y otros que no lo dominan. Sí, sí, claro. Yo no domino el euskera, ¿no? Mi madre es extremeña, antes te lo contaba en el camerino. Mi padre sí es vasco, pero ninguno de los dos habla euskera, ¿no? Entonces el tema de la euskera, aunque a día de hoy en el País Vasco es obligatorio en la educación, en el colegio para los niños, desde hace muchos años, pero normalmente tiene mucho que ver con si se habla en tu casa, ¿no? Si lo hablan tus padres. Seguro, si la cosa es cotidiana. Exacto. Sí, como en Valencia también pasa con el Valenciano. Yo no estoy como tan familiarizado con euskera y por eso nunca he grabado, pero tengo ganas de... Tú no, pero hay muchos artistas y muchos grupos que cantan en euskera, por supuesto. Sí, el pachan yo me acuerdo que lo había escuchado en algún momento, aquello cuando arrancó. O sea que es complicado llegar con el euskera, salir de las fronteras del País Vasco, porque es un idioma que lo escucha, que suena a chino. Igual para los catalanes pasa lo mismo, los artistas, yo sigo a algunos artistas españoles que me gustan mucho, que hacen el tema en español y en catalán. Pero se entiende más el catalán que el euskera. Claro, el catalán tiene mucho más que ver con el castellano. Sí, pero igual, es decir, para un artista que pretende, es decir, abarcar, crecer, es decir, esos dos idiomas le limitan el público. No, internacionalizarse. Seguro. Yo estoy de acuerdo en el tema ese. Yo lo que hubiera preguntado desde el punto de vista cultural, en el sentido de que ahora... En mi caso no, pero es bonito también. Preparate una canción y nos mandas. Es bonito. Preparate, habla como si fuera español. No, no, es terrible. Se te pegan los acentos, Lalo. Alex, ¿qué es lo que más te gusta? Yo estoy ya, che, vos estás al lado. ¿Qué es lo que más te gusta de Uruguay? Si te preguntara qué es lo que más te gusta de Uruguay, por ejemplo. ¿Lo que más me gusta? Sí. Pues... El asado, las mujeres, no sé. Está casado. Yo diría... A ver, que estés casado, no quiere decir que vayas a un lugar y digas... La verdad son bonitas las mujeres. Los ojos, sí, claro. Son muy bonitas las mujeres. Me quedo con la gente en general. La gente en general, porque... El uruguayo es muy receptivo. Yo lo siento como, no sé, las sensaciones de buena gente, humilde, inteligente. O sea, veo como gente culta. Quedate un poco más y vas a cambiar la opinión. Muy respetuosa. Yo salgo aquí por la calle, voy, ayer salimos a cenar. Estoy súper tranquilo. La gente me trata con mucho respeto, con mucho cariño a la vez. Te da la sensación de ser un lugar seguro, por ejemplo, porque eso les pasa mucho a los extranjeros. Mucho. Nosotros debatimos sobre ese tema. Mucho. Pero los extranjeros lo ven de otra manera, me parece. Y bueno... Lo comentábamos ayer, que fuimos a cenar y estamos con los amigos y yo les decía esto, que yo hace muchos años que viajo y canto por todo Latinoamérica y probablemente sea el país que siento más seguro de todo Latinoamérica. Si te pudieras llevar algo de Uruguay para España, ¿en qué te llevarías? Un termo, eh. No, 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 no. ¡Mate! No. Che, pero... Si me pudiera llevar algo, lo que pasa es que estoy casado, me llevaría una uruguaya. Ahora entramos a charlar, madre. Esta es una charla más bonita. Se va a hacer el mate. Probe el mate. A ver, se me hace un pelín fuerte. Siempre que lo tomo me quemo la boca, no lo sé tomar bien, no sé por... Tiene como su técnica, ¿no? Porque lo están cebando mal, porque quizás se lo están cebando con el agua muy hirviendo y eso también es un problema. A ver, ¿sabes qué pasa? Que me pongo como una moto. O sea, yo tomo ya café, tomo poco. Yo me tomo como mucho dos cafés al día. Uno por la mañana para despertarme un poco y el mate me pongo como una moto. Y el sabor no estoy acostumbrado, pero me parece curioso. Y la comida, ¿y la comida? ¿Qué te da? Me encanta, o sea, el asado me encanta. Soy muy carnívoro, concretamente soy hiper fan de las mollejas. Ah, bueno. Las mollejas ahí bien doraditas. Crocante. Ahora vos también te digo, Sergio, que vamos a explicarle. Porque le preguntás por la cocina de acá y viene de una de las mejores cocinas de todo. Ahí va, exacto. Te iba a decir, nos pones en aprietos. Y con cocineros excepcionales, pero no son... Cada lugar tiene lo suyo. Seguro. Expliquemosle a la gente igual que la molleja es una chura que ya no se puede comprar en los supermercados porque está carísima, ¿no? Sí. Si hay algo que está caro, es la molleja. Yo soy fan y realmente duele ir a comprar molleja. ¿Por qué cuánto cuesta la molleja? No sé, carísima. Una mollejita así te sale 500, 150 pesos. Me corta mucho. Ah. ¿Molleja? No puedo comer... No puedo comer molleja. No pensé que ibas a meter esta mecha. No, no, no. Me sacaste esto. A ver, quedo así con un... Y yo no me acuerdo. Me quedo también con un buen chivito, así más sencillo. Acaba de ser publicada una lista de los mejores sándwiches del mundo y en el número 12 figura el chivito. Igual, ¿sabes qué? Poco me parece. Aprovechando de que Alex está acá instalado, está en Montevideo, ya tiene unas cuantas semanas acá y va a estar y va a volver después porque esto va por etapas. Que le recomendemos, a ver, un lugar de Montevideo para que visite. Que por ahí que sale, ¿no? De los circuitos turísticos. A ver, ¿vos qué dirías, Lalo? ¿A dónde lo mandás, Alex? Toma nota. Estoy bien. Ahora no lo voy a mandar porque lo más bonito para nosotros siempre es la Rambla. Sí. ¿Está? Pero algún punto, por ejemplo... Habla de un guayo, Lalo. No. ¿Alguien? ¿Por qué? Porque para que él me entienda. Es nuestro invitado. Nuestro invitado que me entienda. Sí está hablando en español. Se españolizó. No sabemos qué pasó. A mí me pasa todo el tiempo. Yo llegué, yo bajo en baraja y yo le digo, oye, hombre, ven aquí. No voy a Argentina y voy a ser de boludo. No, claro. Ahí no. Un gran paso de comedia te acabas de mandar. Sí, claro. Quiero que lo vayas. Está bien, está bien. El... No, pero... ¿Por qué digo la Rambla? Porque... Pero un punto, Lalo, un punto. Un punto de la Rambla que a vos te guste que vos digas, mirá, Alex, de toda la Rambla de Montevideo yo te recomiendo este lugar. Ah, bueno. Yo te voy a decir, no por donde esté, pero es el lugar donde están los boliches frente al Parque Roo, atrás de donde está el Teatro de Verano. Sí. Hay una que... El Teatro de Verano está al lado del Estadio Francini, que es el... Donde está el equipo Defensor Sporting, no sé si sabías. Eso no lo sabía. Bueno, es nuestro. Entonces, este... ¿Puedes decirse la armonía, por ejemplo? Un frente, ahí... Cualquiera de ellos. Claro. Cualquiera de ellos. Es cierto, es un lugar espectacular. Pero estás ahí, mirás. Yo quiero el sitio donde vais vosotros, no donde mandáis a los... No, 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 es espectacular. No, 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 te estoy diciendo. El luz de pesca que hay ahí. El atardecer que hay ahí es espectacular. Además, la ciudad, ¿no? Porque se ve parte de la ciudad. Y te ve el río La Plata como tal, ¿verdad? Está. Entonces, es un lugar para mí espectacular. No, 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 por ejemplo. Hay un lugar para ver la puesta de sol que es espectacular. Bueno, no sé. Sí. Sí, pero donde hicimos la fiesta del canal, ahí. Maravilloso. Es cierto. Bueno, decí otro. A ver, otro lugar para recomendarme. Otro lugar, a mí me parece de Montevideo, un lugar fantástico y es, ahí me voy un poco hacia Carrasco y entonces está el hotel que es el Hotel Carrasco, que ahora es Hotel y Casino y que es de una cadena internacional. Pero lo que a mí me gusta es lo que está detrás y caminar por Arocena. Y uno descubre otro centro, otro Montevideo, que además es un Montevideo bajo, de casas y que tiene otro ritmo, otro tempo. He estado por esa zona. ¿Viste? He estado en un par de lugares. Pero nunca entonces estuviste en lo que fue el viejo Montevideo de la vieja aristocracia, ¿está? Sí. Porque después fue de Pagarrasco, que es hacia Colón. Seguro. Avenida Lezica. Sí. Y entras en aquello, aquella arboriedad impresionante. Bueno, a ver, Julio, ¿qué le recomiendas? Es el norte. No, yo te recomiendo. Un lugar, la consigna. No, yo te recomiendo un lugar para que vayas y sientas la esencia. No, yo te voy a recomendar un lugar para que vayas y sientas la esencia de lo que somos los uruguayos. A ver. Que vos vayas al Estadio Centenario y va a ver un Peñarón Nacional. No, no, no. ¿No te gusta? Pero hay clásico. Pero en gran sociedad. El clásico viene ahora. El Centenario es... Viene ahora. El Centenario que está en el Parque Valle. O sea, no es de ninguno de los dos. No es ni el campeón del siglo que de Peñarón ni el Gran Parque Centenario. Pero cuando juegan, los dos juegan ahí. Ahora van a jugar ahí, factiblemente, porque como el Ministerio del Interior, el único lugar que permite que haya hinchadas de los dos equipos, parcialidad de los dos equipos, es que jueguen en el Centenario. Si juegan en el Estadio de Peñarón, tiene que ser únicamente con público de Peñarón. Y si juegan con... Para que veas que no somos tan tranquilos y no somos tan seguros. Ayana, vos que le vas a recomendar. Había oído, había oído. El Centenario del Mundial de Fútbol, que además es uno de los símbolos del Mundial de Fútbol y además de eso, está dentro del Parque de los Aliados. Otra zona preciosa de Montevideo. El otro día pasé con el coche, pasamos al lado del Estadio de Peñarón. O lo voy a invitar, si usted está acá, yo lo voy a invitar a ir a ver Nacional Peñarón. ¿Quién le gusta más, Nacional o Peñarón? No me hagas esa pregunta. Pareces periodista ya. ¿Sabes qué pasa? Me gano enemigos y seguro responde a los... Bueno, me voy a hacer la recomendación. Hacé la recomendación. Vos nombrabas a Joan Manuel Serrat. Yo te voy a invitar a la Fortaleza del Cerro. El Cerro es el lugar donde llegaron los inmigrantes a trabajar a los frigoríficos españoles, italianos, lituanos. El Cerro tiene todo calles de países, todas sus calles son países. Y en la Fortaleza, que era el lugar donde nos defendíamos, estaba el Parador del Cerro. Y Joan Manuel Serrat vino a cantar al Parador del Cerro. Desde ahí tenés toda la vista, tenías, toda la vista de Montevideo. Era un lugar absolutamente mágico, donde iba gente de muy buena posición económica también, a un barrio de trabajadores, y lamentablemente no existe más. O sea que lo que vas a ver son las ruinas de algo que fue y que marcó la historia cultural de muchísima gente, no solo del Cerro, sino de todo Montevideo, y ahora está en ruidas. Yo le voy a recomendar a Alex... Ya tengo deberes, ya tengo deberes. No sé si saliste de Montevideo, ¿pudiste recorrer otros lugares del país? No mucho, no mucho. Bueno, Colonia es la punta del este, pero no he recorrido tanto. Colonia, Colonia. Colonia es la punta del este, pero no he recorrido tanto. Hablaron de un lugar, pero no me acuerdo el nombre, que me dijeron que es como más hippie, que... No, Colonia. Cabo Colonia. Cabo Turino. Sí, todo lo que es la Costa de Rocha, hay lugares fantásticos también. Tengo muchos sitios pendientes. En Rocha, Rocha es un lugar muy... Una pregunta que me quedo pendiente, ¿qué te gusta hacer normalmente? Por ejemplo, ¿Uruguay nunca te ha inspirado para crear una canción acá? Sí, claro. ¿Sí? Claro que sí. 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 Durante la estancia, en el primer bloque de La Voz, cuando grabamos todas las audiciones a ciegas que se empiezan a emitir mañana, durante eso, estuve aquí 16, 17 días, escribí tres canciones. En el hotel me llevaba mi teclado, aquí mi road manager lo sabe, porque íbamos con el teclado para arriba, para abajo, para el camerino de La Voz, para el hotel, y me alojé en un hotel que está cerca del aeropuerto, que está en un lago, supongo que conocéis el lugar. Sí, 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 perfectamente. Es una vista preciosa, el Hampton, exactamente, y ahí me puse mi teclado, mi guitarra, con vistas al lago, y súper inspirador. Qué lindo ese lugar. Y ahí salieron un par de canciones muy bonitas. Ah, mirá qué bonito. Sí, sí. Bueno. Y luego me gusta mucho, que lo tengo que decir, que yo soy... me encanta jugar al pool. Al pool. No, eso era lo que te iba a decir, porque estamos acá, nosotros estamos en un bar acá, viste, nos vendría muy bien tener uno. Sí, tener un billar. Pues descubrí un lugar que está en el Palacio Salvo, que se llama Casa del Villar, que es un club de billar que yo hice desde el 58, y ya fui varias veces, ya soy ahí uno más de la familia del club. ¿Sos profesional del billar? Bueno, profesional es mucho decir, pero me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Pero has competido en algún momento? Ah, claro. En otros años de mi vida, competí bastante. Sí, igual dijiste, pool primero y billar después, y no son la misma cosa. Yo soy de pool, exactamente. Aquí billar le llamáis al billar francés, al coquillas, al carambolas. No, yo soy de pool. Yo soy de pool. Hay muchos lugares de pool en Montevideo. Muchos que se han convertido en otra cosa, ¿no? Que es para seguir la trasnochada, que eso no te lo recomiendo. Claro. Hay que llegar... Bueno, depende. El parador del cerro le diste un color de novela y en determinado momento era un lindo lugar para ir ahí. El parador del cerro era un hermoso lugar. Era espectacular para ir. Bueno, vos decís la fortaleza. No, no, el parador del cerro. El parador del cerro. Sí, sí, claro. ¿Cuándo vienen acá? Sí, señora. Bueno, el más famoso es Miguel. Ah, me entiendo por vos. No, no, pero mucho más terrenales y menos conocidos. El más famoso de todos es Miguel. ¿Vos sos de los que exige cosas, Alex? Yo... ¿Vos qué exigís? A ver. Una mirada puede decir más que mil palabras. Ah, bueno, eso es cierto. Eso ni que hablar, pero sos... Viste que los artistas habitualmente piden cosas, a los periodistas nos encanta ir a humear a ver qué es lo que piden. ¿Vos pedís algo en particular? Sí, yo lo típico. ¡Hombre, vamos! ¡Hombre, vamos! Ahora viene el hombre. ¿Cómo te cuento? Ahora sí te quiero ver. Ahora te quiero ver. Silvio, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Silvio? Muy buena noche. ¡Feliz domingo para todos! ¡Feliz domingo, Silvio! ¡A ver ese aplauso! ¿Cómo estás, Patricia, querida? ¿Cómo estás, querida? Muy bien. Escúchame, ¿se presenta usted ante Alex o lo presenta tú? Por supuesto. ¡Feliz domingo para todos! Hoy les traigo un cuestionario musical para celebrar la presencia del increíble artista internacional Alex Zubago, para quien pide un fuerte aplauso. Bueno, eh... Lo voy a saludar, con permiso, señor director. Y preséntese, porque él está más que no lo tiene claro. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás, querido? Soy Silvio Soldán, gran conductor, un referente de hace muchos años, más o menos de la misma época que Sergio Daniel Puebla. Escúchame, te lo aclaro porque el señor es mayor que yo. Yo tengo 73, pero el señor tiene 86. Buen pelo, eh, buen pelo. Muchas gracias. Muchas gracias. No es mío, pero es como si fuera bien. Ahora, es un referente a las dos orillas. Exacto. Aquí y allá. Lo que le voy a hacer al señor Alex Zubago es un cuestionario para ver qué sabe de Uruguay. Y lo que primero que le voy a preguntar es nombre y colegio. No me hagas quedar mal. No, 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 no. Mi nombre, tu nombre y tu colegio. Alejandro Martínez de Ubago Rodríguez. Y mi colegio, colegio inglés San Jorge. Correcto. Muy bien. Fernando Cabrera es uno de los mayores referentes. Fernando Cabrera, justo lo estaban nombrando, es uno de los mayores referentes de la música popular uruguayo, uruguaya. ¿Cuál de estos no es un título de un tema de Cabrera? Lo puedo. A ver. Las opciones son, porque lo queremos a Alex. A, el tiempo está después. B, para nosotros mañana es ahora. C, la casa de al lado de el viento en la cara. ¿Cuál no es un título de Fernando Cabrera? ¿El A, el B, el C o el D? Yo digo, la B no me ha sonado mucho. ¡Correcto! Para nosotros mañana es ahora, le pertenece a la señora Blanca Rodríguez. Alex. Ya me explicaréis. El siguiente desafío se llama banda o banda. Banda musical o banda de amigos de lo ajeno. Banda o banda. Vale. Te voy a decir un nombre y vos, guiándote por el instinto de músico que tenés, me tenés que decir si te tratas de una banda musical, tropical o de una banda de amigos de lo ajeno. Empezamos. ¿De lo ajeno? Le está poniendo incómodo, Alex. Ya le digo a Silvio. No, no, banda musical o banda. Esto es un juego. Ahí va. Está perfecto. El Gucci y los asesinos del sabor. ¿Cómo? Puedes repetir, puedes repetir. Lo que pasa es que los nombres son... Tenés que ayudarlo a lado vos. Después te pasamos unas temitas. El Gucci y los asesinos del sabor. ¿Son músicos o banda amigos de lo ajeno? Yo voy a decir, como has dicho, tropical, eso de sabor y tal, ¿no? Yo creo que es una banda musical. ¡Correcto! ¿Cómo está Julio? Bien, no lo está tuteando. No, no, no. Pero es de aquí, es una banda de burguayla. Sí, sí, de acá, de acá. La segunda, Rocco Moravito y su banda La Fuga. No, no, no. Mafia. Esa es mafia. ¿Esos son? Rocco, con ese nombre, mafioso seguro. ¡Correcto! Banda de... Vamos con la siguiente. El Fibra y los pasaportes. Banda de músicos o delincuentes. No, no. Nada, nada. Amigos de lo ajeno. ¡Correcto! Lo que es el instinto musical, ¿eh? Vos por poco estás acá, ¿eh? Vamos con Cotorra Loca. Este no sé qué son. No, no. Cotorra Loca suena... No, no. Pues a mí me ponen... Yo tampoco. Estos son cosas de Fernando Almir. No, sí, sí. No tengo la menor idea. Si no existe, hay que montar un grupo con ese nombre porque... Es muy bueno. ¡Correcto! Pero tiene que ser rockera, ¿no? Muy bien. Es el nombre de banda rockera. ¿Cotorra Loca? Suena comercial. Suena comercial. Vamos con la próxima pregunta. Vamos a ver qué sabe Julio Ríos de nuestro invitado. A ver cuántos saben del invitado. ¿Cuál de estas no es una canción de Alex Ubarro? A ver... Las opciones son... Me muero por conocerte. B. Aunque no te pueda ver. C. Sin miedo a nada. D. Me agarré el pitito con el cierre. Eso es una canción igual. Pero cuál no es de Alex. La cuarta no es la canción. Las otras te las conozco perfectamente. Justamente es de El Cuarteto de Nos. Me agarré el pitito con el cierre. ¡Correcto! ¡Correcto! Bien, Julio, ¿eh? Y la siguiente... Está buenísima. Es para... Es esta la canción, mire. Del gran cuarteto de Nos. Me agarré el pitito con el cierre. Y la última es para el señor Sergio Daniel. Siempre, yo te espero siempre. ¿Cuál de estos datos de Alex Ubarro es falso? Las opciones son... Con tres añitos le escribió una canción a su perro. Esa es cierre. B. Le gusta hacerse tatuajes en sus viajes. C. Para venir al programa Polémica en el Bar, exigió que nadie lo mire a los ojos. Y de... Es un experto jugador de Villar y llegó a jugar el Mundial en Las Vegas. ¿Cuál no es verdadera? La de los ojos. La de los ojos. Esa le exigió al programa en mentira. ¡Correcto! Muy bien. Y ahora, Alex, querido... Tenemos un bonus. ¿Sos fanático de los tatuajes? Sí, tengo unos cuantos. Porque si en cada país te haces uno... Sí. Aquí no me hice todavía, ¿eh? Pero... Hay excelentes tatuadores. Pero ya se viene. Ya se viene. Tenemos un bonus. Hay un bonus. Para, Alex... Alex, un poído musical, tu experiencia en la música y además como jurado, te vamos a mostrar un artista uruguayo que todavía no conocés y nos tenés que dar el visto bueno o no. Y evaluarlo. Y evaluarlo. Lo que queremos en estos momentos... Pero sinceramente... Queremos maldad. Queremos acidez. Es una devolución dura. Dura, dura. Exactamente. Dura, dura queremos. Vamos con el primer tema de este artista uruguayo. Si se puede llamar artista. Adelante, señor director. Tema número uno. Imitando a un grande. Escucha. Quiero aprender de memoria con tu boca, tu cuerpo, muchacha de abril. No está llorando, está cantando. Y recorrer tus entrañas en busca de un hijo. En lo de venir. ¿En qué momento te pareció que este no me ha de venir? Quiero compartir con tu canto tu cuerpo de niña. En una comida. Y ayudarme a vivir. Nada me importa a la gente. ¿Preguntas? ¿Qué es eso? Es él. Es él. Es él. Imitando a Leonardo Fabio. Bueno. Un gran cantante. Hace 20 años. Están esperando que me partas al medio. No presiones. No presiones al jurado. No presiones al jurado. Que digan la verdad. Hay otro video más. Capaz que necesitas un segundo. Una segunda opinión. Esta. Es el mismo. Mirá. Este verano no nos para ni la yuda. La noche más fiestera. Se vive en la pedrera. Está más lindo este baliario. Hoy explotan a Punta de la vida. Y la misma persona. La jugada ya se asoma. Manos arriba la paloma. Ya me lo dijo el evidente. Ahora en enero. Termino en Punta del Este. Yo quiero. ¿Qué cambió el pelo que tenía, Julio? Bueno. ¿Qué te pasó? Qué malvado. ¿Qué son? Va de un extremo al otro. Y para coronar tenemos uno más. Ah, claro. Porque hay más. Para coronar tenemos uno más. El éxito. El éxito. Abre la puerta y entra. Mirá. Mirá. Qué grande. Quemao. 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 Fijate la interpretación, Alex. Se están haciendo los cámaras. No se vayan. Pusiste el verde de las playas del sur. Yo puse un rojo sol del norte calor. Y se nos puso la piel. Se colorece. Bueno, impresionante. Bueno, a ver, a ver. La devolución. La devolución. Alex, tenés todo tuyo. No seáis cabrones. Pero esto explícame. O sea... Claro. Porque no entiendo nada. No entiendo nada. Esto... Él es periodista deportivo. Ha sacado... Ha sacado estas canciones. Falta ahí la canción más exitosa que fue un hit. Sí, claro. Con el Redham. Con el Redham. Con el Redham. Hay una cuestión. Correcto. Te voy a explicar cuál es. El tema de la remera es un comercial de televisión. Ah, vale. De la pintura. Vale. Correcto. Lo primero que vimos la... Esa es con mi hija. No, dice Leonardo Fabio. Ah, Leonardo Fabio. Es un cantante. ¿Lo conocés, Leonardo Fabio? Cantante argentino. Cantante argentino. Vale, vale, vale. Entonces yo lo imité en un programa que me invitaron. Me agarraron un día a las 12 de la noche. Nos habíamos tomado unos vinos. Están más. Julio. Vení. ¿Qué es lo que haces vos? Y cuando era chico invitaba a Leonardo Fabio. Ah, espectacular. Pasó el tiempo. Un día voy manejando por acá, por el centro. Me dice vos, Julio, te estamos esperando. ¿A dónde? En una discoteca. Dice, estamos acá con toda la producción. Y ahí contó. Entonces ahí me invita. Y yo, pero ¿para a cantar qué? No, pero ya no habíamos quedado que ibas a cantar. A Leonardo Fabio. A Leonardo Fabio. A Leonardo Fabio. Entonces fui y lo hice. Y ya te metieron en el mar. Tuviste una gama importante. Bueno, a ver. Porque tuve Leonardo Fabio, tuviste una cumbia ahí. Eso es. Y tuviste una imitación, tuviste una cumbia, tuviste una publicidad de Rocha, porque esa canción era una publicidad de Rocha. Claro. Bueno, yo vi que en el primero, en la actuación, estabas todo el tiempo así. No sé si estabas escuchando el partido. No, porque Leonardo Fabio hace eso. Nadie se puede escuchar. Leonardo Fabio hace eso. Estabas escuchando ahí el partido. Cuando cantas, se tapa los dos oídos. Ahora, voy a hablar en serio. He oído cosas peores. ¡Bien! 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 ¡Sigate! ¡Sigate! ¡Bien! ¡Bien, Julio! ¿He oído cosas peores? ¿He oído muchas cosas peores? Menos mal que pegamos todos. Lo único que te recomendaría es cambiar la productora, la realizadora de los videoclips. Pero por lo demás... Bueno, ¿no? Muy bien. Le ha sido el chance. Le ha sido el chance. Voy a decir que da para ser un dueto. Con unos vinos encima. No seas atrevido tampoco. Gracias, Silvio. Por favor, ha sido un placer. Un gustazo. Gracias, Alex. Es un placer. Y para todos ustedes, ¡Feliz Domingo para todos! ¡Claro que sí! ¡Botón! Gracias, Silvio. ¡Silvio! Bueno, Sergio, tenés un consejo para nosotros. Sí, Colágeno Duo A-Bies es una fórmula exclusiva con el doble aporte de colágeno tipo 2 UC2 L-Carnitina Carnipur. Una sola toma diaria en cápsula vegetal B-Caps aporta lo necesario para favorecer la reconstrucción articular. Su aporte de L-Carnitina favorece la recuperación de las micro lesiones asociadas al deporte y ayuda a evitar la pérdida de masa muscular. Una fórmula con el respaldo de Lonza Suiza y cuando elegís Laboratorio Savies elegís Natural con calidad farmacéutica. Claro que sí. Bueno, yo también tengo una recomendación para ustedes porque tiene sentido que quieran volver a disfrutar de la música, de los sonidos, de la naturaleza o por qué no de las charlas en familia. Por eso tiene sentido que elijas Audical porque en Audical son líderes en soluciones auditivas. Además, podés agendar una consulta gratis al 1-8899. Mira. Tiene sentido. En Audical está la mejor solución para tu audición. Por eso somos líderes en soluciones auditivas. Audical. Tiene sentido que nos elijas. Teléfono 1-8899. Bueno, tres minutos faltan para las 10 de la noche y es hora de despedir a Alex, su vago de Polémica en el bar. Muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos. Muchas gracias. Un gustazo, la verdad, tenerte. El gusto ha sido mío. Esperemos que la hayas pasado bien. Muy bien, muy bien. Te pusimos en aprietos en el final, pero bueno. No, 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 muy bien. Ya, ya, vas a tener momentos más complicados seguramente. Sí, puede ser, puede ser. Está muy bien. Bueno, ya saben, a partir de mañana, pegadito bien a subrayado van a tener La Voz Kids, con Alex, su vago y un equipazo. Bueno, la verdad fue un gustazo. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias por el regalo. Y te vas con el vino. Nos vemos en la próxima. Te vas con el vino, claro que sí. Bueno, nosotros hacemos una breve tanda y cuando volvamos, seguimos debatiendo. Vamos a tener alguna cosita más en esta noche de domingo. Ya volvemos. Puedes saludarlos, que pases muy bien. La tuya es la que te da el sabor y aroma de verdad. Yerba compuesta Biomate Cannabis. Hacé la tuya. Queso rallado artesano es queso queso. Lácteos pipos de excelente calidad. Bolsas para residuos. Herradura. Más resistentes. Queso para sándwich. Loga. Amantes del queso. Industria uruguaya. Pero es rico. Bueno, minutos finales de polémica porque se viene ya, ya, ya una nueva gala de eliminación de Gran Hermano. Sergio, tenés una recomendación para nosotros. Sentel te ofrece tranquilidad y el plan básico más completo. Este botón es muy liviano, tiene un alcance de 100 metros a la redonda, es resistente al agua y no necesita cargar la batería. Cuentan con un centro de atención altamente capacitado las 24 horas, los 365 días del año. Además, podés solicitar que te recuerden cada toma de medicación, así no olvidarte de ninguna. Pedí una prueba gratis dos meses. Comunicate al teléfono 0800 87 18 o por el WhatsApp desde www.sentel.com.uk. Buenísimo. Bueno, yo también tengo una recomendación para todos ustedes y un recordatorio, porque Médico Uruguaya allí tienen la mejor atención, gastando menos, claro que sí, la salud que merecen todos los uruguayos. Médica Uruguaya. Bueno, y estamos en los minutos finales, nos vamos despidiendo, rapidito, Lalo, mensaje final. Un mensaje final. Hoy fui a visitar una sobrina de Elena, estuvimos recordándola mucho, y le mando un gran abrazo a Florencia y al Dito, que la verdad pasé maravillosamente bien. Claro que sí. Gracias por acompañarnos, Lalo, un nuevo domingo. Dayana. No, simplemente se viene el 8 de marzo, discrepo con la proclama, discrepo con que sea solo una marcha para mujeres, pero que sí sea en cada una y en la forma que podamos un día para seguir recordando la lucha que nos queda mucho por conseguir, pero siempre integrando y no separando. Va a ser seguramente un tema de conversación el próximo viernes acá en Polémica. Julio. Bueno, lindo, lindo programa. La verdad, muy sencillo, un gusto conocerlo a Alex. Y un abrazo grande para todos mis seguidores musicales. Tremendo. ¿Le escriben? ¿Le escriben? Sí, me están escribiendo. No, es insolvita. ¿Para cuándo vas a estrenar un tema acá? Me dicen que no lo pueden entender ustedes, pero no importa. Yo le voy a pedir a la producción que para la semana que viene, que yo ya no voy a estar acá, va a estar el piñe, espero, la verdad. No me tira. Pero nos podés tocar algo en el piano, no sé. Guitarra puedo tocar. Guitarra. Bueno, bien, un temita de la guitarra. Cómo no, si a repente... De su generis. Capaz que en una de esas me pueden hacer también de el coro. Sí, claro, nosotros. El coro, claro, cómo no. Somos sus coristas. Sí, sí. Bueno, a mí. No, perdón, si vamos, vamos todos. Dale, dale. ¿Querés en la cosa? ¿Por qué no? Si vamos, vamos todos. Si salimos, salimos todos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí está. Mirá, ahí estamos. Ahí está. Voy a entrar a cobrar. Voy a entrar a cobrar. Otra vez. Ya cobraste por eso, su favor. Eso siempre. Alex no dijo nada de tu interpretación. La verdad que sí. No, porque entrás como viendo todo el escenario de las paredes. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Es maravilloso. Esperé un año y pico para que me tiraras una favor. Gracias, Pati. Es maravilloso. Esta noche va a quedar guardada en mi mente. No, no. No, no, no. Es terrible, la verdad. No lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. No, que es una cosa, estoy a las órdenes si quieren repetir el comercial, sin ningún tipo de duda. Con otros colores. No tengan la más mínima duda. Ya cambió la paleta. Por favor. No, claro. Encantado, con mucho gusto. Pero con menos interpretación, con menos, mirá, 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 ahí va, ves, entrás así como, entrás como sorprendido, viste, que no sabés que te pega de frente acá la pintura. Hoy, Fío, se ríe que, a ver, nunca se manifiesta tanto y hoy la veo, hoy la veo, hua, 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 hua. Hoy está motivada. Sergio. Bueno, que pasen, bueno, muy buen fin de semana, ya se termina, que pasen una semana magnífica y nos volvemos a reencontrar la semana que viene. Bueno, claro que sí. Bueno, como decíamos, se viene una nueva gala de eliminación de Gran Hermano aquí en el 10 y mañana, ya saben, gran estreno, gran de La Voz Kids con Noé y con el Rafa al mando de ese equipazo, la verdad. Así que lo mejor para ellos. ¿Qué estamos escuchando? No, por favor. Ay, no, no, por favor. La gente se tiene que ir a dormir en todo caso, viste, si van a pegar ahí antes de... Igual por suerte se viene a ir a la hermana. Con otra cosita. Gracias de corazón, en serio. Con otra cosita. No, es tremendo. Bueno, yo les deseo que tengan... Ay, no. Es que es peor. Vamos, Barranca, abajo, parecemos Florencio Sánchez. Si alguien no lo tiene claro, expliquemos que todo esto venía por una cuestión familiar. Sí, no, ni que hablar, ni que hablar. Bueno, yo les deseo una gran semana. Nos reencontramos con todos ustedes el próximo viernes, aquí cuando se abran las puertas de este boliche para hacer un nuevo Polémica en el Bar en el 10. El canal urbano. El canal urbano. ¡Guau! Gracias. ¡Gracias!